hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de las bandicoot déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse la primera vez en el episodio anterior hice solamente el heavy machinery el cual fue bastante difícil es una fábrica no sé qué pero es una fábrica esos tubos calientes me daban problemas y esos vapores y terminaba incinerando a crash tanto el vapor como el tubo caliente y ahora antes de comenzar voy a avisarles que a partir de ahora solamente haré un nivel por cada capítulo solamente era eso y sin más que decir nos vamos a poder a cortes power cortes power wow es así como si estuviéramos entrando en la guardia de neoflortes uuys esto no tiene buena pinta pero voy a esperar incluso tenía que saltar vaya fail a ver si este es uno de los más fáciles o qué bueno perdí un aguacuero pero por favor si hubiera perdido una vida ah check point listo uuys estoy en gravísimos problemas bueno estaba check point me pinta esto tiene mala pinta voy a pasar por aquí a ver estos tubos calientes son bastante fáciles uuys mafioso y que se ría y toma el que ríe último que mejor tal vez ese no era el camino parece fácil pero no es el camino tal vez es para activar cajas y cosas por el estilo esto da mal roto tal vez es el camino ah me quemé no pude sal parece que no he saltado a ese paso tocará así como dije un capítulo con un episodio Primero, ya se por cual camino irme, ¡Uy! ¡Pues Chiripa! Mmm, me salve Chiripa, ahora me voy a Check Point y me caigo, ¡Bravo! ¡Uy! Estos robots son bastante difíciles, ¡Uy! El corso de trácido tiene muy mala pinta. Calculemos, ¡Uy! Creo que... Estas cosas me ponen de los nervios. Al fin. Así. Ya veo para qué era eso. ¡Ah! ¡Genial! Ups. Destruir una caja de esas de múltiples golpes para sacar frutas Bumpa. Al fin llegué. Tup Tup, pero difícil. Al fin llegué. Vamos a comenzar el parto del generador en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy. Y... ¡Y eso! Es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en botón me gusta acá. O si es la primera vez que es un vídeo, suscríbete a su vídeo todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garty7na y Maty309. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!